Música Buenas tardes y bienvenidos a una entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar del Ironman, del Ironman de Lanzarote y de un lanzaroteño que no solo es un gran triatleta, en este caso ha participado y ha hecho los mejores puestos aquí en el de aquí, sino que ha logrado su clasificación para el gran Ironman, el de Hawái. Él nos va a contar un poco del periplo, la dureza que tiene, lograr lo que ha logrado y luego también la dificultad que tiene en llegar al Ironman de Hawái. Sin más dilación pasamos a hablar con Fernando Rodríguez. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Andrés. Gracias por invitarme a tu casa y bien. Muy bien, pues nada, vamos a hablar de la cuestión porque cuando hablamos del Ironman muchas veces aparecen nombres daneses, del norte y luego tenemos nuestro representante. En este caso, bueno, en el último Ironman, ¿en qué puesto quedaste y cómo lograste esa clasificación? Bueno, el Ironman de Lanzarote del 2017, hemos, de los masculinos, quedamos en el puesto, bueno, quedé en el puesto 33. Eso es de la general. De la general, de las casi 2.000 personas que se presentan. Y bueno, eso me dio la posibilidad de luchar por la plaza a Hawái. Pero ahí ya luego tú también tienes que luchar por grupo de edad. Claro, claro. El tema del campeonato del mundo en Hawái es el único Ironman que no se puede hacer si no tienes plaza conseguida en el circuito Ironman que comienza en este caso, en este año, agosto de 2016, finales de agosto de 2016, finales de agosto de 2017. Las pruebas están repartidas por todo el globe y tú eliges que Ironman corre para buscar tu plaza. Si no consigues la plaza no puedes acceder a la final del campeonato del mundo. Esa es la magia. ¿Y en tu grupo de edad cuántas plazas había? En mi grupo de edad 40 o 44 son cuatro plazas, me parece. ¿Tú qué consigues en la primera o en la segunda? No, no, quedé cuarto, cuarto justo. Tú estabas ahí al final pendiente, ¿no? De quiénes iban entrando y de qué edades tendrían. No, no, ya la experiencia ya me dice que ya sabía, de hecho, cedí tiempo al final porque me dediqué a disfrutar de... Sí. Era una promesa. ¿Sobrado, qué se dice? No, porque en el 2016 pasé una mala experiencia. Cuando estaba corriendo el mejor Ironman de Lanzarote, se me fue la cabeza y decidí parar porque me diagnosticaron una serie de cosas que me aconsejaron no correrlo. Entonces paré. Y entonces quise este año disfrutar la última vuelta. Entonces, lo que quería decir es, yo sé más o menos en qué tiempos ya estoy clasificado. Lanzarote cada vez se está convirtiendo en tiempos más rápidos. Ahora mismo una clasificación a Hawái en cualquier grupo de edad por debajo, tienes que correr por debajo de las 10 horas. Y cada año la gente corre más. Entonces, yo antes la gente cogía plaza para Hawái con 10 horas y pico y ahora ya eso ya es impensable. Porque claro, la gente no sabe que tú habías logrado, este va a ser tu primer Hawái, pero tú habías logrado en otras ocasiones la clasificación. En este caso, ¿cómo fue? ¿Y por qué decidiste no ir? A ver, la primera clasificación llegó sin pensarlo. Fue en 2012, yo no estaba preparado y llegó. Entonces, tú tienes que decidir hacer Hawái y tienes que tomar la decisión. En ese momento tienes 12 horas porque al día siguiente a las 11 de la mañana tienes que presentarte físicamente en el Club La Santa Sport, donde tu nombre se dice por altavoces hasta tres veces. Y si tú no estás, mi plaza salta al de atrás. Entonces, yo no estaba preparado para en 12 horas tomar una decisión de ir o no ir porque... Y se adelantó. 2014 lo conseguimos otra vez, pero no se podía ir. Hay situaciones personales que no se podía ir. Y, bueno, ya pensaba que el sueño de ir a Hawái es poder correr la final, estar con los mejores, porque allí vamos los 2.000 mejores de este año. Y en la línea de salida estaré, para que la gente lo entienda, estaré con el Messi, con el Cristiano Ronaldo, de los profesionales, y tendré a Iván Raña, español, al Neco Llano, al campeón de Mundial. Esa gente sí que está en otra liga. Sí, está... Corremos el mismo circuito, salimos casi al mismo tiempo, pero claro, ellos tienen disponibilidad... Sí, esto sería como, en términos futbolísticos, tú juegas la Champions, pero tú eres el AECA de Atenas y el otro es el Barcelona. Es algo así. Más o menos. Más o menos. No me equivoco, ¿no? Más o menos. Porque de los... ¿Tú has sido el mejor lanzaroteño clasificado este año? Sí. En este caso, yo hablaba antes contigo de Gregorio, Gregorio Cáceres. ¿Qué pasó? Gregorio ya se ha apartado un poco. Porque Gregorio ya son palabras mayores, es decir, como persona es un 10, su crecimiento y su aportación al triatrón de larga distancia en esta isla, yo no creo que no haya triatleta que no lo conozca en esta isla, en la comunidad autónoma y en Europa. Un tío muy humilde que un día vio pasar por delante un triatleta, dijo que yo era capaz, y yo siempre he dicho, su madre lo parió con un don, y es un tío que yo va a ser un cuarto en Lanzarote. Háganse la idea de que Lanzarote se compara muchas veces con Hawái. La gente, hay una parte de triatleta que dicen que es el más duro, otros dicen que es Hawái. Yo, si quiero ser justo, creo que Lanzarote es el más duro y el Hawái es el más mediático. Claro, es la final, ahí estarán los grandes medios de comunicación internacionales, la mayor feria del mundo del triatrón, es la final. ¿Pero por qué es el más duro, el viento? Hawái tiene... El de Lanzarote me refería. Por la suma, es decir, Lanzarote tiene en común con Hawái viento y calor, la humedad no la tenemos, pero tenemos más desnivel que ellos, más acumulado, es decir, subimos más en bici que ellos. Nuestro acumulado cuando llegamos a meta es de dos mil y pico metros en pierna. Eso se hinchan mucho las piernas. Y eso tiene una dureza. Y luego nuestra carrera a pie es muy calurosa. Yo no he estado en Hawái, pero las personas con las que me estoy asesorando para ver qué estrategias a coger y demás, en Hawái tenemos el viento, para que tengan una idea, en Lanzarote está permitido correr con una rueda lenticular, es decir, una rueda totalmente cerrada atrás, porque el ángulo de incidencia del viento no es transversal en su mayoría. Hawái está prohibido correr con una rueda lenticular, porque predomina ese viento transversal, tenemos 90 grados y estás todo el día inclinado. Entonces es muy peligroso, muy peligroso. Entonces, Gregorio Cácero, la pregunta, conseguir aquí un cuarto en uno de los aeromas más duros del mundo, es de crack, como persona es un crack y como deportista llegó a donde pudo llegar y lo dio todo. Y nadie sabe, no se puede imaginar, como profesional que fue todo el esfuerzo y todo lo que tuvo que dejar de ser para estar ahí. Sí, la verdad que sí. Vamos a hacer una cosa, vamos a ir viendo fotos que tú tenías colgadas en tu perfil de Facebook y vamos analizando y luego ya terminamos con otra serie de preguntas. En este caso, vamos hablando. Este es en la salida. Esa es la salida del agua en el Ironman. Es decir, yo tengo una salida de agua que una vez que voy metido en el grupo de nadadores, ya sé que estoy con los profesionales nadando, yo tengo una salida de agua, puedo salir entre 53 y 55 minutos. ¿Estás fuerte del agua? No, yo creo que soy regular, no soy bueno en nada, pero soy regular en todo. Es decir, mantengo una regularidad. Entonces, en el agua soy muy, es verdad que a lo mejor mi fuerte es mi estrategia. Soy un estratega, estoy continuamente calculando y en el agua hay una baliza en la que me marco y ya sé a cuánto va el grupo de cabeza y en qué grupo estoy. Una vez que sé que estoy en un grupo que es de pro, que estoy entre los 50 primeros, me dejo caer, me pongo a los pies, me llevan, me ahorro un 25% de energía, hago un nado con una frecuencia mucho más lenta y empiezo a hacer económico, lo que yo llamo ahorrar energía. A mí me da igual salir en 55 que salir en 53. Me da exactamente igual una carrera tan larga como esta. Claro, tú te vas marcando tus pautas y tú... Voy escuchando mi cuerpo, porque en el agua, cuando te despiertas por la mañana, yo me despierto a las 4 de la mañana, hice un desayuno, un arroz con un envuelto, me hidrato y me vuelvo a acostar tranquilo. Entonces, planteo la carrera como que hoy es una fiesta, es mi día, he estado sufriendo mucho levantándome para estar en el agua a primera hora, terminando entrenos a la noche, y entonces no permito que el sistema nervioso se me bloquee y no me permita disfrutar de este día. Es que lo que pasa es que también, luego quería hablar después, pero vamos hablando y si quiere luego la realizadora va poniendo otras fotografías, pero en este caso te merece la pena, lo has dicho, tantos días levantándote, tantos días sufriendo. ¿Merece la pena de uno autoinfigurarse un sufrimiento? Es un deporte que apasiona. No creo que haya deportistas que no sigan la misma disciplina que yo. Yo colaboro desde hace años con el colegio de Costa de Guise, cuando me invitan, llevo mi material con el que compito y divulgo la importancia del deporte, la disciplina en el estudio y los hábitos saludables. Es un modo de vida. De todas maneras, esto realmente es casi la estrategia, es la fortaleza mental. Mucho. Por eso dije que el año pasado se me bloqueó y mi fuerte se me vino abajo. Ahí estamos en bicicleta, pasando la villa, dirección a los valles, ahí ves la rueda lenticular detrás. Esa no te la van a dejar llevar. Vale, no, esa no me la van a dejar llevar. Esa es justo, ahí ya para mí ya empiezo una estrategia. Ahí me encontré con triatletas muy buenas y empecé a pensar qué decisión tenía que tomar, porque iba para una bici de 5 horas 25, por ahí. Y empecé a ver triatletas que son en bicis mejores que yo y los estaba cogiendo. ¿Crees que puede luego pasarte factura más? Sí, el Ironman tienes un día, es el 20 de mayo, el día ese, el sábado. Luego no vale si hubiera o hubiese, no. Es una carrera que las decisiones que tomes en ese momento determinan el final. Entonces yo planteé, ahí justo planteé cómo subir los valles y cómo subir hasta el mirador del río, que siempre es la estrategia donde... Y luego no me equivoqué. ¿Se puede chupar ruedas? No. No puede. Bueno, no se puede, pero es algo que... Ustedes hagan una distancia, pero sigue. Es lo que predomina. Es decir, está claro. Yo, por ejemplo, ahí, cuando vamos rodando entre los 50 y los 70 primeros, eso está muy marcado. Yo entiendo que los grupos atrás, la gente... ¿Se pueden hacer estrategias comunes? Es decir, tú vas con un amigo y dices, oye, vamos tirando uno al otro. No, no, no. El Ironman es una lucha contra ti mismo. Tú eres tu principal rival, eres tu principal enemigo y tus principales... Sí, pero a veces necesitas un apoyo y... Pues estaría mal, es decir, eres tú, da igual quien te pase, eres tú. No se lleva eso. No, no, no se lleva, no se lleva. Yo, por ejemplo, ahí, en carrera a pie, en cambio, sí está permitido. Ahí tuve la suerte de encontrar a un triatleta con mismos ritmos de carrera a pie que yo y este año innovaron el Ironman de Lanzarote, cambió el recorrido de carrera a pie a mí, en mi manera de correr como triatleta, me vino muy bien, que es una vuelta grande de 30 kilómetros y una vuelta pequeña de 12, digamos. Sí, que hay en... Entonces nos hicieron llegar hasta el charco. Bueno, eso también bonito para ti, ¿no? Fue bestial. Y es bueno para el Ironman en sí, por lo menos para que gane adeptos, ¿no? Y también integrarlo. Y porque Lanzarote es una isla en la que cada vez tenemos más equipos profesionales entrenando, es una isla en la que las familias vienen a entrenar. ¿Quién lo diría? Costa Teguise, Turismo Teguise, es la locomotora ahora mismo, la locomotora del turismo deportivo de esta isla. Cada vez más hoteles ampliando su infraestructura deportiva. Ellos aprovecharon la crisis con el grupo de gobierno, más los que estén, más los restauradores y hoteleros, hicieron un cambio. ¿Y quién lo iba a decir? Costa Teguise está por encima de Puerto Carmen, de Playa Blanca. Turísticamente, deportivamente hablando, tiene un ocio, tiene las mejores playas para practicar windsurfing, las mejores enlaces en bicicleta para evitar accidentes, pistas de tierra. Es decir, Lanzarote es el lugar y la gente no se lo imagina, pero aquí tenemos durante todo el año olímpicos, campeones del mundo, en distintas disciplinas. Yo tengo la suerte a veces de entrenar con alguno de ellos y este año, por ejemplo, ese paseo hasta el Charco mostraba a todo aquel visitante la belleza de correr por un litoral que es increíble. Si Arrecife une dos núcleos turísticos, Puerto del Carmen y en este caso Costa Teguise, a través de una capital. Yo creo que eso hay en muy pocas partes del planeta. ¿Puerto del Carmen se ha dormido igual? Sí, para el triatleta total. A mí cuando me hablan de venir a entrenar a Lanzarote siempre digo que no se queden en Puerto del Carmen porque no tiene nada para el triatleta. ¿Y tiene el Ironman en sí? Sí, pero si vienes en invierno, el mar, entonces hay sitios como, en este caso yo con Costa Teguise que lo tienes todo. Tienen piscinas de 50, piscinas de 25, pistas de tierra, pistas de avenida, una playa como el Jablillo con una piscina, digamos, artificial de 200 metros de una calle imaginaria, con total seguridad. Y luego tienes ocio donde salir a pasear. Tienes buenas cafeterías francesas, alemanas. Es otra cosa, no está tan aislado. Sí, 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 es curioso. Se ha especializado de una manera casi natural. Mucho en el turismo deportivo. ¿Qué estamos viendo aquí? Bueno, esa es la mañana del domingo. Mañana se me saltaron las lágrimas justo ahí. Dijiste, este año sí. Este año me voy allí a las 11 de la mañana. Sí, ese año fui a buscar mi slot. Pero ese año, esto, aquí que nos siguen, que te siguen mucha gente, lo quiero ya decir, la persona que tenga decidido correr Hawái debe tenerlo claro desde el inicio del proyecto, ¿sabes? Claro. Desde el inicio. Que fue lo que te pasó las dos primeras veces, no creías que ibas a conseguirlo. Entonces la experiencia me dio el grado de decir, ya sé que moviéndome en estos tiempos tengo la plaza, seguro. Luego ya me da igual, queda el primero que queda el segundo. Mientras tenga la plaza, cuando vas a Hawái nadie te pregunta, ¿dónde conseguiste tu slot? No, hay gente que consigue el slot en Barcelona, como que lo consigue en Francia. No, no se pregunta. Todos somos iguales, estamos en la final. De hecho, vas sin presión, porque ya no necesitas clasificarte para nada. No necesitas disfrutar de ese día. Entonces aquí fui a buscar mi slot. Se nombra, como te había dicho al comienzo de la entrevista, mi nombre en altavoces. Me levanté al primero, a la primera vez que se nombró. No dejé que me lo nombraran dos veces más. Y nada, firmas y haces el desembolso económico. Eso también hay que decirlo. Es importante, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a hablar de eso, porque también me interesa, y a ti más, la financiación también. Porque ahí estás haciendo tú un esfuerzo. Tú tenías tus propios patrocinadores privados, pero incluso has tenido que tirar. Estás tirando, creo que te están haciendo caso desde lo público. Sí, vamos, de verdad que yo desconocía cómo funcionaba esto. No sabía moverme, porque nunca había tenido la necesidad. Y me encontré que en una semana, está demostrado, todo lo pagado electrónicamente, había desembolsado 5.300 y pico euros. Es decir, la inscripción solo del Ironman en las 11 de la mañana son 900 y pico euros con la licencia por día. Eso en menos de 12 horas. Billete, casa, bueno. Entonces, Turismo Lanzarote y Europea en Sport Distination, Cabildo Lanzarote, vio que la posibilidad de tener al único lanzaroteño clasificado para la final del campeonato del mundo y tener la imagen de Lanzarote y divulgarla como isla de espacio deportivo, cuando en esta isla se organiza también una de las pruebas Ironman de todo el circuito mundial, era interesante. Lo vimos y la verdad que me han apoyado muchísimo. En las redes sociales estás activo también. En las redes sociales estás activo. Y luego, otra institución pública que no podía quedarse, porque es el lugar donde entreno mucho, donde descanso, donde comparto entrenos con profesionales cuando vienen, es Teguise. Teguise, lo que es la villa, el núcleo, todo lo que hagas allá arriba funciona. Pero Costa Teguise para los conejeros era como playa quemada. Es un lugar que... Yo vivo en Costa Teguise, ahora me voy a estar en el colegio de Costa Teguise y parece que Costa Teguise es como la gente joven, los parques están llenos. Yo personalmente es agradable entrenar y salir y tener ambiente sano. Es decir, el turismo de Costa Teguise en este caso es un turismo deportivo. No es de salida nocturna, no es... Que bueno que también luego, claro, la isla necesita todos los... Todos van a hacer esto. Ellos se han especializado, vieron algo que otros no vieron y han preparado toda una estructura. Es decir, estas instituciones han visto este proyecto. Y el Barcelona está fuerte, Santa Rosa, San Bich, están... Si no ves a alguien montado en bicicleta, lo ves corriendo, si no lo ves practicando windsurfing, si no lo ves nadando, si no lo ves en actividades escolares. Es decir, el carril bici era una locura y hoy en día plantea la psicología inversa de quitarlo y la gente desmontaría un pollo. A ver si me unen ya que yo quiero Costa Teguise con Arrecife, con el paseo de los crucedistas, pero se está siempre trabando. Vamos viendo otras fotos porque ya casi estamos llegando. Bueno, ahí tenemos a Kenes, esa es la llegada meta, entregándome el ramo de flores como primer lanzaloteño. Se puede apreciar ahí, estoy emocionado. Yo entré en 9 horas 49, iba para 9 horas 39, 9 horas 35, pero me entretuve mucho porque se lo había dicho a mi entrenador, lo he repetido varias veces, que la última vuelta, los últimos 6 kilómetros iban a ser mi pasillo de meta, desde el aeropuerto hasta la meta. Iba a ser todo eso un pasillo, tenía muchas cosas que agradecer. Y disfrutarlo. Y disfrutarlo. Entonces, bueno, pasar esa meta, pues se te vienen muchos recuerdos encima y la verdad que se disfrutó. Mucho sufrimiento, me imagino. Sí, el sufrimiento físico es fácil. Acordarte de personas que ya no están, personas que te han acompañado durante tiempo, es lo más complicado. Lo emocional. Bueno, y ahí se ve mi cara de felicidad. Eso es el slot, lo que te dije. Esa es una moneda que representa tu pase a Hawái, tu plaza. Eso ya, yo ya no tengo que volver a competir, ahora me dedico a entrenar estos dos meses, bueno, estos tres meses, julio, agosto y septiembre. Mientras que en Europa, ahora ya fue Austria, ahora viene Frankfurt, ahora vienen los Ironman de Europa, los más, digamos, los más que me perjudican a mí, si no hubiese conseguido la plaza. Porque tendrías que buscarla ahí. Y ahí ya son los últimos Ironman que quedan en Europa para correr. Y eso luego, para la propia preparación de Hawái, ¿esta gente llegará muy quemada? Sí, ya le están muy justitas. De todas maneras, de los Ironman que más quema de Europa es Lanzarote. Es decir, solo hay un triatleta profesional en el mundo que ha ganado Lanzarote y ha ganado Hawái. De españoles como Eneco, Víctor, Enecollano, Víctor Corral o ya europeos, que hayan ganado Lanzarote y ya hayan ido a intentar ganar Hawái, no lo han conseguido. Lanzarote quema mucho. Quema, sí, desgasta una barbaridad. Tardas mucho tiempo interiormente en recuperarte. Niveles, sales. Estamos hablando de octubre, desde mayo a octubre no les da tiempo. Claro, pero a tal idea que un profesional tiene que seguir corriendo en verano. Sus patrocinadores, sus compromisos, todas sus contraprestaciones que han firmado en contratos. Entonces, yo que he estado viendo estadística, solo hay uno. O sea, que algo de cierto tiene que ver en que en Lanzarote es muy duro para competir en Hawái. Bueno, esta es una salida del agua y ya de ahí ya cuando sales en la primera vuelta del agua, más o menos, son dos vueltas el circuito en Lanzarote, ya sé dónde estoy colocado. Este año, por ejemplo, salí con Nicolás Ward y con Saleta Castro. Entonces, ya sé en qué grupo estoy, ya sé que estoy metido con profesionales. Entonces, ya me relajo y disfruto del nado, del agua azul. Todavía bajas un poco la intensidad, pero sigues yendo a un... Sí, no, a ver, para nadar en 55 minutos, en 54, hay que nadar. Pero ya no aumento mi frecuencia, voy a un nado más largo. ¿Tú por qué disciplina entraste? ¿Cuál era la que más te atraía? Mira, yo empecé nadando, ¿no? Pero realmente empecé, cuando llegué de la universidad, con deportes colectivos, ¿no? En la universidad, pues, corría, hacía... Pero me encontré que para jugar tenía que llamar a los amigos. Entonces, las novias se molestan, ¿no? Y entonces dije, tú, tengo que buscarme un deporte que solo dependa de mí. Y entonces empecé nadando, empecé corriendo, me compré mi primera bici. ¿Y lo juntaste? Y se fueron juntando. Empecé como duatleta, porque no tenía dinero para comprarme una bici y luego ya... Vale, si vamos viendo imágenes, vamos viéndolo. Pero, por ejemplo, porque el tiempo se nos va a ir, ¿cómo se conjuga, cómo se planifica la vida familiar, laboral y el Ironman? Porque no es un triatlón, es el Ironman. Las horas de entrenamiento me estás tú hablando ya de muchísimo. A ver, en triatlón existen varias distancias, aquí en Canarias sobre todo, la distancia sprint, la distancia olímpica, la distancia medio Ironman y la distancia Ironman. Si te dedicas a triatrones pequeños, distancias pequeñas, pues, es fácil conciliarlo, más o menos. Si ya das el salto a media distancia o larga distancia, yo siempre digo lo mismo, un consejo que suelo dar a la gente, que es, si tú no has conseguido que la familia se encaje en los entrenos, empiezas a entrenar para el Ironman de Lanzarote, si, por ejemplo, la gente que se vaya a preparar el Ironman del 2018, empezarán a prepararlo todo sobre octubre, ¿no? Vale. Si tú llegas a Navidad y la familia no está injertada, no está injertada dentro de la planificación de Ironman, deja el Ironman, no sigas entrenando. Porque te va a costar el matrimonio, ¿no? Sí, sí, no sigas, porque no es nada comparado a lo que viene marzo y abril. En marzo y abril tiene que estar todo engranado, para que todo vaya bien. Cualquier cambio tiene los niveles de estrés muy elevados, porque los entrenos no te salen, está siempre, entonces vas acumulando estrés, vas acumulando cansancio, saltan las chispas, yo siempre lo digo lo mismo, es muy complicado. ¿Cuántas horas se llega a entrenar en el momento álgido de preparación? A ver, en el momento de... Es decir, la persona que quiera hacer un Ironman, nada más, con poquito lo hace, las cosas como son. Terminarlo. Sí, pero hay que tener la regularidad, es lo que a ellos les va a premiar. ¿Cuántos poquitos? ¿Cuántos poquitos? Bueno, pues tendrá que hacerse, por ejemplo, los fines de semana, cuando más tiempo dispone, deberá disponer de unas seis horas cada día. Cada día del fin de semana. Como mínimo. Y durante la semana disponer de dos horas. Bueno, hasta ahí... Diaria. Así puedes hacer un Ironman, hacerlo. Otra cosa es luego a qué te dedico. Yo, por ejemplo, soy docente, pero ya los docentes, si eres en el sector de policía, bomberos, que ya disponen de otros tiempos, son otros horarios, ya empiezas a cargar más. En mi caso, para poder meterme entre los 30 primeros y bajar... Yo también he tenido la suerte, también me lo he currado, de que en 2012 bajé la primera vez de las 10 horas, en 2014 vuelvo a bajar mis tiempos. Cada Ironman que he hecho, he mejorado mi tiempo anterior aquí en Lanzarote. Pero también, cada preparación, la he preparado más minuciosas. Vale, pero entonces, ¿en tu día a día? En mi día a día, lo más probable es que esté ya a las 8 nadando y a las 11 ya haya terminado el agua y un gimnasio. Si tengo alguna clase en la mañana, la suelo tener en la segunda franja y luego ya entro en la tarde a trabajar. Si tengo clase hasta las 9 de la noche, intento correr al mediodía. Descanso, intento correr al mediodía sobre las 3. Si, y ahí, entro a trabajar a las 4, a las 5, hasta las 9, pues... Y ahí ya para casa. Y ahí ya para casa. Hay veces que no, hay veces que llevo las cosas en el porta útil y cuando salgo a las 9, un entreno de carrera a pie, si es un trote suave de 40, 50, sin intensidad, lo suelo hacer. En invierno se hace muy duro porque se mete mucho frío, entonces... Sí, lo que pasa es que, claro, ahí, con el trabajo, ya parece que a la familia poco tiempo se le dedicaría, ¿no? Sí, hay tiempos que sí. Mi mujer me conoció así, entonces... Afortunada. Yo creo que soy afortunada, sí. Yo creo que hacemos, yo lo he dicho alguna vez, que hacemos un tándem perfecto, es decir, ella sabe soltar cuando hay que soltar y sabe amarrar cuando hay que amarrar. Porque, lo digo, la gente que esté pensando en hacer el Ironman de 2018 es muy importante que se siente con la familia y les presente este proyecto. El Ironman no lo hago yo, lo hacemos todos en mi familia. Yo sin la mujer que tengo, esto sería imposible. Competir al nivel que estoy. ¿Irá contigo a Hawái? Ella no. ¿Nuestro Ubai, nuestro hijo? Sí, Ubai sí se viene. Y ella no, ella no, porque... Igual me acompaña hasta Madrid. De Madrid a Francia, igual yo me quedo por Francia a Seattle, ya. Ella los aviones le tiene un pánico y las horas dentro de un espacio cerrado, ya no te cuento. No, pero también es eso, ¿no? Que siempre se dice que al Ironman de Lanzarote viene, no solo viene el triatleta, sino viene una familia, amigos y por eso es interesante... Claro, para nosotros que nos asemejan con Hawái, lanzaroteños en Hawái en finales ya han estado antes que yo. Y un hawaiiano en Lanzarote no va a haber nunca, corriéndolo. Eso está claro. Eso está claro. Pero sí es verdad que cuando vas para allá vas con familia, me voy con Ubai y me voy con grandes amigos y entonces... Te estaba viendo porque ustedes los triatletas son pura fibra, pero con mucho control del peso. ¿En cuánto estás tú? Ahora mismo he querido coger peso, ahora mismo puedo estar en 73, 74. Compito dentro de dos semanas en el Océan Lava de Arrecife, distancia medio Ironman. Y uno de... Es decir, yo, que las canas ya no pueden ocultar el grupo de edad al que pertenezco, una de mis claves importantes es la estrategia. Ahora mismo estoy con la estrategia de los pies. Estamos preparando un poco Hawái por la humedad. Y la estrategia de alimentación, lo que es suplementación y alimentación. Es importantísimo para un triatleta que quiera tener rendimiento, cuidarse. Sí, sí, somos lo que comemos y rendimos lo que comemos. Eso es, si el combustible no es simple, no tiene resultado. Pero no hay que tener una alimentación, una alimentación simple como la de los abuelos. Una alimentación de cuchara, una alimentación de sana. Pero nos tenemos que cuidar. Pues Fernando, hemos llegado al final y conociendo la historia, la verdad que me ha gustado mucho y esperemos que haya suerte, que tengas unos buenos tiempos, porque al final te has marcado un objetivo, estar entre... Mira, el principal objetivo es llegar a la meta, es cumplir. Sí, pero ese ya lo hagamos por hecho. Y luego no puedo esconder que voy a competir. Es decir, yo desde que me ponga el dorsal, sale el animal que llevo dentro y la gran ventaja es que cuando yo mire a la derecha, veré a profesionales y a grupos de edad que están en mi mismo nivel. Entonces, los dos tenemos la boca llena de dientes y los dos morderemos. Entonces, iremos a muerte hasta donde se llegue. Bueno, vamos a ver, estaremos pendientes. Pues Fernando, ha sido un placer. Muchas gracias y suerte. Muchísimas gracias a todos. Un saludo. Las palabras de Fernando Rodríguez, en este caso nuestro triatleta, el único lanzaroteño que estará en esa gran final, que se considera la prueba del Ironman de Hawái. Y los ha estado contando todos los sacrificios que se tienen que hacer. Y lo decía, a lo mejor sacrificios, pero en el fondo es porque a uno le gusta, es una enfermedad casi que se les queda adentro. Y en este caso lo que dice, lo más importante, el consejo que ha dado es que si alguien quiere dedicarse un poquito en serio al Ironman, tiene que en primer lugar con jugarlo un poco con su familia, con su pareja y decidir hasta qué punto puede hacerlo porque después va a ser una carrera larga y muy sufrida. Nosotros sin más nos despedimos. Pasa una feliz tarde. ¡Gracias!